Que comience el movie tag, acción Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sofía y tengo un braque Y él es... Juan Diego, mi novio Su novio, no me la ojeen No pueden verla Hoy vamos a hacer un tag que se llama Movie tag o... Tag de la película Antes de empezar tienen que saber que Juan y yo tenemos dos tradiciones Super cool Una, tenemos una lista que se llama Película del amor Entonces anotamos las películas que vemos en cine Y en la casa Ya casi llegamos a la 100 Y además de eso, nosotros siempre Guardamos todos los boletos de cuando vamos a cine Entonces tenemos muchísimos Bueno, empecemos Pregunta número 1 ¿Cuál es tu película favorita? Tengo dos, la primera es Mad Max, Fury Road Me encantó, es Supergirl Power Eso me encanta Y la segunda es Selena, Selena Quintanilla Como la flor, como la flor Con tanto amor, con tanto amor Mi película favorita es Belleza Americana Por Kevin Spacey Básicamente porque actúa genial Buenísima Segunda pregunta Actor y actriz favorito Mi actor favorito es Jack Black ¿Te guste o no? Porque yo lo amé en la escuela de rock Y es el hombre más gracioso del mundo Y mi actriz favorita es Charlize Theron No sé cómo se dice La amo Es muy diva Tiene un cuello de 3 metros Hay quienes tenemos cuello Y hay quienes no Mi actor favorito es Kevin Spacey Como ya les había dicho Y mi actriz favorita es Carmen Maura Me gustan todas las películas en las que la he visto En la comunidad En las brujas de San Garamundi En la de Almodóvar En todo esto Ella es española Tres Actor o actriz que no te gustan Actor que no me gusta No es que no me gusta Porque yo disfruto las películas de él Es que es como lentico Y habla como así Y eso Sí, eso no me gusta Es Adam Sandler Pero igual yo te amo mucho, Adam Sandler Solo que deberías como Un poco más de ritmo Y actriz que no me guste Es Kristen Stewart Por favor No, no me la soporto Ella todo el tiempo Está haciendo como papeles de niña Conquita ¿Nerviosa? Sí, como ¿Dónde estoy? No, no más No me agarras A mí el actor que no me gusta Steven Seagal Es que todos sus papeles Son iguales también Siempre actúa de malo así Y pues lo único bueno Es que sabe karate Pero gracias a Dios Ya se retiró Y está de policía Y la actriz que no me gusta Es Megan Fox Bueno, que no me gusta Como actúa Amorcita Es una broma Porque ya Ella solo se conforma Con que tiene un cuerpazo Y una cara otra Entonces Como dices tú En Transformers Sí, en Transformers Ella no hace nada Ella solo va Y limpia un carro O yo limpio el carro Así Yo lo limpio así No, nadie limpia Un carro así Cuarta pregunta Director favorito Ustedes dirán Mi director favorito Es Quentin Tarantino Te amo Mi director favorito Es Steven Spielberg También te amo Pero el mío Es Kenny Ortega Director de High School Musical 1, 2 y 3 Chita Girls 2 La mejor Chita Girls Y Descendientes Mi amor Él logra todo Lo que una persona Como yo quiere Que es que se aprendan Las canciones Las coreografías Te amo Kenny Ortega Si un día trabajo contigo Dios mío Mi director favorito Es Woody Allen Por él las gafas Yo voy intelectual No, me gusta muchísimo Woody Allen Pero Cantan las cosas que hace Tarantino Es magnífico 5 Película que te da pena admitir Que te gusta En realidad Yo siento que a mí no me da pena admitir nada Pero, o sea Yo amo Barbie Cascanueces Pues a mí tampoco me da pena admitir nada Eso, Regia Diva A mí me gusta El espanto a tiburones 6 Película que te hace llorar Por favor Prima 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 Todas Absolutamente todas las películas A mí me hacen llorar ¡Corre video! Esto es muy Esto es muy Pero bueno Que me veo Muy 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 ¿Qué pasó con Mario y Sophie? A mí la película que me hizo llorar Fue Los 33 Aunque también debo confesar Que me hizo llorar Amigos intocables 7 Película que te gusta Y todos odian Yo siento que no todo el mundo la odia Pero hay gente que me dice Es pésima Pero a mí no me parece Y yo amo todas las de Scary Movie Excepto la última No me gustaste La película que me gusta Y que todos odian Es Rush Hour Yo no me la he visto Es Esa película que sale Jackie Chan Y ¿Cómo se llama el otro? El abrodependiente Wifi No Es una película de Jackie Chan Y un morenito En la que son policías Hay como tres películas ya No sé, me encantan Son geniales Ah, pero es franquicia Es de franquicia Para ver un dominguito Sabroso 8 Pelí que tú odies Y todos amen Amigos, se van a sorprender Me parece aburridísima Star Wars O sea, me intenté ver Una de las pelis Y no pude Es que no entiendo Por qué la hicieron en desorden La corte La película que a mí no me gusta Y que todos aman Es El Señor de los Anillos Sí, ya sé Tiren tomates y de todo Pero no me gusta A mí tampoco me gusta Yo nunca lo aviso 9 Pareja preferida de películas Mi pareja preferida de las películas Es Lindsay Lohan Y Lindsay Lohan ¿En qué película? Juego de gemelas Mi pareja preferida Es Samuel Jackson Y John Travolta En Pulp Fiction Son muy buenos, ¿no? ¿No te parece? ¿Te las viste? No Ella, dándotelas No, pero yo he visto Yo he visto la escena de ellos Yo he visto la escena de ellos Que ellos llegan a matar A una gente Sé que están viendo hamburguesas ¿No? Sí 10 Actor o actriz del que estés enamorado Ninguno Porque yo soy fiel Dilo tú Porque cuando le pregunté Lo dijo en un segundo ¿Di? Dí a quien te gusta Dí a quien te gusta Dí a quien te gusta Nadie Ninguna Dí a quien te gusta Ninguna Dilo ya Te me está poniendo en la oreja roja Es Chloe ¿Y quién es Chloe? No sé su apellido Chloe, ¿le encanta? Chloe Grace Moretz Le encanta Te encanta Te encanta porque cuando te pregunté Lo dijiste en un segundo O sea ¡Uy! 11 Villano favorito Mi villana favorita es villana ¿Quién es villana? Bellatrix Ah, Bellatrix Bellatrix Lestrange 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 Mi villano favorito es Jigsaw El de Saw Saw No el de Saw Como dice todo el mundo Sí Era de Madrid Por favor 12 Peli que te sorprendió El final Definitivamente Mr. Nobody Tuve un conflicto tenaz Con Mr. Nobody Porque literalmente Hasta el último minuto De la película Entiendes ¿Qué carajos está pasando? A mí me sorprende El secreto de sus ojos El final es Dios mío Uno queda como Y una que me vi hace poco Que se llama Pájaro Blanco Y se la vio sin mí 13 ¿En qué película Te gustaría vivir? Obviamente Harry Potter Obviamente En X-Men 14 Peli que te verías Antes de morir Amigos Lo he pensado mucho He visto muchos Movita ¿Y por qué eligen Siempre Eterno respaldo De una mente Sin recuerdos? Chicle personal Amigos O sea no entiendo Por qué verían Una película Que es muy triste Porque debemos aceptar Que es muy triste Antes de tu muerte Yo vería Amigos intocables Que es la película Más increíble del mundo Véanse Amigos intocables Por amor A Jesucristo La peli que yo me vería Antes de morir Se llama The Bucket List Me parece como ideal Para la lactación Porque son Jack Nicholson Y Morgan Freeman Literal Antes de morir Y son las cosas Que ellos quieren hacer Durante toda su vida Lo que han querido hacer siempre Y se deciden a hacerlo Antes de morir Suena re triste También ¿No? No, pero es re alegre Pues un poquito atrecer Es muy triste 15 Peli de animación favorita Mi película de animación favorita Se llama El viaje de Chihiro Mi película animada favorita Se llama El libro de la selva Pero No es la nueva La que acaba de salir Sino la viejita Esa me la vi Cuando era niño Me la vi como 100 veces Literal Siempre que llegaba del colegio Me la veía Todas las tardes Mientras ha gozado 16 Mejor banda sonora Yo fui a Cinever Creed Que es la nueva de Rocky La vi Y apenas llegué a mi casa Descargué Toda la discografía Toda la discografía Para mí la mejor banda sonora Es la de Ennio Morricone En los 8 más odiados Incluso se ganó el Oscar Por fin Los Oscar pasados Es genial Es genial Toda la película Yo estuve como 17 Película que más te ha dado miedo Yo generalmente No veo películas de terror Porque quedo traumada Mucho tiempo Pero recuerdo Que en mi colegio Siervas de San José Nos mostraron Porque carajos Nos van a mostrar Una película de terror En el colegio Se llama Terror En Amityville Y hay una cena O sea ni siquiera me la oí toda Pero hay una cena horrible Y yo estaba en el séptimo Y pasó la cena Y yo me oriné Y duré todo el día Orinada en el colegio ¿Y por qué no fuiste al baño? Porque fue en el momento O sea salió la cosa asquerosa Y yo ¿Y todo el día Te quedaste orinadita? Sí Yo no leía a nadie Y decían que olía chichi En el salón Decían que olía chichi En el salón Eso es re fuerte Cuando en el salón Entonces O cuando dicen Uy alguien tiene chucha Y todo A mí la película A mí la película que más me ha dado miedo Se llama The Gift Es relativamente nueva No sé por qué me da miedo Si es más como Como suspenso Como así Pero no sé De las de terror que he visto Es la que más me gustó Y debo confesar que Chucky Pero miren que si ustedes se ven Chucky en este momento Es re Barbie Si no lo veo ahora Soy un muñequito asesino Película colombiana favorita Mi película colombiana favorita es El carro Porque me hace reír mucho Me encanta Me encanta No me la sufro 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 Mi película colombiana es El abrazo de la serpiente Es mi película colombiana favorita No sé Me parece que Ha llegado muy lejos Y por la época en que la vi Me tramó demasiado El abrazo de la serpiente Qué orgullo Y fue madre ¡Orgullo! ¿De qué personaje serías mejor amigo? Yo sería la mejor amiga de Hagrid Y de Forrest Gump Yo sería el mejor amigo de Ricky Ricón Es porque tiene un McDonald's en su casa Es verdad Esta es una pregunta que no está en los movitags Pero es frase de una película que te haya marcado A mí no me marcó personalmente Simplemente me encanta Cuando en Selena aparecen unos mexicanos y le dicen Anything for Salinas Uy, re bien ¿Cero no? La frase que a mí me marcó de una película Es leviosa No leviosa Este es el final de nuestro movitag amigo Si les gustó Denle like Y suscríbanse Suscribámonos Apoyémonos Y recuerden que me pueden seguir En Twitter En YouNow Y en Instagram Como Sofía Al Castro Y en Facebook Como Sofía Castro Hago transmisiones de YouNow Todos los días Por si me quieren ver Por si me quieren ver Y sigan a JuanDi en sus redes Arroba Marino Juan Diego En todo En absolutamente todo JuanDi está en este momento En un proyecto Para hacerle homenaje a Jaime Garzón Que fue un gran personaje de Colombia Entonces les voy a dejar el canal de Alo Garzón Aquí abajito Ahí hablamos con un humor muy suave Muy sabroso de escuchar Y explicamos como muy bien Las cosas y la situación del país Muy sabroso Muy sabroso Muy sabroso, Ale Y sabrosito Así que listo Y ya Espero que les haya gustado mucho mucho este video Muchas gracias por vernos Les amo mucho Que Dios los bendiga Coman mucho brócoli Por favor El brócoli es el mejor alimento del mundo Cuiden el agua Cuiden la luz Den like Den like Suscríbete Y eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado mucho En verdad Y todos los youtubers Tienen una manera de despedirse Pero yo no Así que chao Chao Iwi